Sí, la verdad que ya hoy a la noche viajamos a Formosa, el primer cuadrangular de los dos que hay propuestos. Seguramente el análisis está, son conocedores de los rivales, ¿cuál crees vos que es el partido para poder meterse entre los dos clasificados? No, seguramente los dos primeros partidos, el viernes jugamos contra Rivadavia, el sábado contra Echagüe y el domingo con Policial, que Policial es el equipo que ha ganado casi todos los partidos, partió un solo partido nada más en toda la liga, es el gran candidato a llevarse la competencia, pero seguramente vamos a querer ganar los tres, pero seguramente teniendo los dos partidos adentro, los dos primeros, estaríamos ya clasificados, pero bueno, hay que jugarlo, Rivadavia tiene un gran equipo, se basa mucho en el juego sobre su opuesto, sí, es un opuesto zurdo que juega una bola muy rápida, sí, tiene un pasador que es muy bueno, el número 7, y que ataca muy bien, el armador es el hermano de Baca Álvarez, que también es un gran jugador, pero por ahí no tienen el potencial de ataque que tenemos nosotros y de bloqueo, así que esperemos tener un muy buen resultado ahí, el día viernes a las 19.30 jugamos, el día sábado jugamos contra Echagüe de Paraná, que es, digamos que sería en los papeles el más flojito de los cuatro cuadrangular, y bueno, se basa muchísimo su juego en la pera, un jugador que ha estado inclusive en la selección juvenil, y bueno, es lo opuesto del equipo, y los puntitas, hay uno que juega muy bien, pero bueno, no le da mucho juego a los centrales, y después enfrentaríamos el domingo a las 21 horas al local, a Policial de Formosa, que es el más fuerte. Y que tiene dos, ex Ateneo de refuerzo, ¿no? Sí, tiene dos jugadores muy buenos, Larrabondo y Mosquera, que jugó incluso el año pasado acá, son dos colombianos, tiene un armador que es más tanto bueno, que jugó también el año pasado acá, Viller, que ha jugado a uno, ha jugado en la selección también, así que es un equipo con nombres, y ha conformado un gran equipo, así que bueno, va a estar lindo ese partido, pero ya te repito, nosotros tenemos que ganar los dos primeros partidos. Pablo, lo han perseguido las lesiones, lo han perseguido a la Ateneo, ¿cómo está el plantel para viajar? Sí, estamos medio complicados, porque nos faltan cuatro jugadores, en realidad dos, dos nos faltan de los cuatro que no van a poder estar, uno es Acuña, que sé que tiene un problema intestinal, y el otro es Lashus, que se ha desgarrado en el partido con estudiantes, que va a estar, suponemos, ya para el otro fin de semana, si llegamos a clasificar. Los que venimos recuperando es a Palomino y a Nazareno, de rodillas y tobillos, respectivamente, así que pensamos que ellos van a llegar, no al 100, pero ahí en condiciones para enfrentar los tres partidos. Estuve lesionado, pero ahora estoy recuperándome, no estoy al 100, pero sí a un 75, 80% ya estoy. ¿Qué te impide desarrollar tu juego normal, la lesión? ¿A dónde estás lesionado? En el tobillo, el tobillo derecho, bueno, me lesioné contra Rosario, contra Rosario me lesioné y bueno, estuve una semana parado, así que ahora estoy volviendo. Así que no está al 100%. Ahora no estoy al 100%, pero espero dar lo mejor en el cuadrangular. Bien, José, ¿cómo se han estado preparando en estas últimas horas? Porque es un cuadrangular difícil, ¿no? La verdad que sí, este cuadrangular es muy difícil a comparación del anterior. Por los muchachos he visto que vienen entrenando fuerte, tenemos mucha potencia por las puntas, así que estamos contentos con eso. Y vos sos el encargado de voltear rivales, ¿no? Bueno, sí, por el momento vamos a hacer lo que se pueda, pues. Pero estoy confiado de que voy a poder hacer lo mejor. ¿Gusta la provincia? Sí, hermano, me gusta, el calor me gusta bastante. ¿La chica? Está bien, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te vas con las comidas? Con las comidas, no, pasa que yo acá tengo 9 años viviendo en Argentina y ya estoy acostumbrado. Pues el asado también, eso no se cambia por nada, ¿me entiendes? Bien. Van con mucho optimismo entonces a Formosa. Sí, sí, la verdad que vamos, no confiados, pero sí con la garra de querer ganar. Con la gana de querer ganar siempre. Bien. Bien. ¡Gracias. Gracias por ver el video